En función de la denuncia, además que hay una denuncia penal que sigue su curso, es hacer una medida de abrigo. Y este bebé, en el marco de nuestro programa Familias Solidarias, va a ser alojado con una familia que ya fue seleccionada, con lo cual va a estar cuidado, va a estar acompañado, va a estar contenido y va a recibir muchísimo amor. ¿Cómo va a continuar esa medida de abrigo? Porque me imagino que hay que seguir evaluando día a día a la familia, a su madre y al resto del entorno. Sí, la realidad es que la cuestión con su mamá, al haber una denuncia, ella seguramente tiene que ver con una cuestión penal, eso se va a seguir haciendo cargo la Fiscalía. Nosotros lo que tenemos que resguardar es a este bebé. Eso fue lo que hicimos y lo que vamos a seguir haciendo. En todo caso, el servicio local interviniente va a ser el que va a ir evaluando todas estas cuestiones familiares con su familia de origen de este bebé. La realidad es que por el momento creemos apropiado, inclusive también se está trabajando con la justicia, esta medida de abrigo, más que nada porque es un bebé muy chiquito y necesitamos que esté protegido y al resguardo. Y mientras tanto se irá evaluando su familia de origen con respecto a su vinculación. ¿Por qué se descarta a algún familiar cercano? ¿No hay? ¿Tienen tal vez las mismas condiciones sociales o conflictos familiares que presentaba su madre? En un principio se descarta por que la situación es como confusa, digamos, lo que se relata de lo sucedido, se presta confusión, con lo cual, y al haber una intervención previa de años antes, digamos, que no se enmarca en el embarazo y en este bebé, se decide, por el momento y por la gravedad de la situación, emplazar a este bebé, alojarlo con otra familia, como para ir evaluando, digamos, todo el contexto social y todo el contexto familiar. Y esta es la situación social del niño, la justicia de menores va a decidir, en conjunto con el área de niñez del municipio, el futuro del bebé. Pero, ¿qué pasa con la causa judicial? ¿Qué tal? Matías, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Anabella, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, la causa ya comenzó su curso, la Fiscalía Número 5, que encabeza el doctor Mauricio Del Cero, ya está trabajando en este caso. En el día de ayer, declaró la pareja de la mujer detenida, declaró el personal policial que estuvo presente al momento que fue citado tras el llamado al 911, también declaró la abuela. Lo que llamó la atención a los investigadores fue el testimonio de la pareja de la mamá del bebé, que en un principio, cuando el personal policial llegó al lugar, manifestó que la madre lo había golpeado un par de veces en la cabeza, pero ante los fiscales, que es la declaración, que es la que vale, Anabella, lo calificaron como una declaración tibia. Mencionó menos oportunidades en que fue golpeado el bebé, que no había sido tan grave como lo había descripto en un primer momento. Por eso aquí, destaco lo que decía la funcionaria municipal, es una situación muy confusa, hay testimonios que no terminan de cerrar, y es por eso que la Fiscalía ahora guarda el testimonio clave, que es el de la mamá de este bebé. Porque ha sido citada, declarada en el día de hoy, se espera que lo haga en las primeras horas de la tarde. Está en condiciones, ya se ha recuperado psíquicamente la señora. Está en condiciones médicas para que pueda acercarse a la Fiscalía. Ahora dependerá de su abogado defensor, el abogado oficial, si decide o no hacerlo. Hasta el día de hoy estaba con custodia policial en psiquiatría del hospital Pena, pero fue citada para el día de hoy. Igualmente, de la Fiscalía de Anabela aguardan la historia clínica, van a realizarle pericias psicológicas de parte de peritos oficiales de la Fiscalía para tener toda esa información y determinar si esta mujer comprende o no lo que hizo, si está en condiciones de asumir la responsabilidad de lo que pasó. Uno de los testimonios que recibió ayer la Fiscalía manifestaba que la mujer es paciente psiquiátrica y que últimamente no estaba tomando su medicación. Bueno, todo esto es material de análisis por parte de la Fiscalía. También serán enviados peritos de la Fiscalía para analizar las heridas del bebé. Si bien están los resultados de los análisis de los médicos clínicos, el perito de la Fiscalía lo que determina es cómo se provocaron las heridas que presenta. Todo este material que va a ser importante para la Fiscalía para ver si sostiene la calificación de tentativa de homicidio o la calificación cambia a lesiones graves. Esas son una de las posibilidades que maneja la Fiscalía. Igualmente, yo escuchaba esta mañana una manifestación, vos ayer estuviste con Pelufo, con el médico que está atendiendo al bebé en el Hospital Pena, y dijo algo así como, si no se hubiese conocido el contexto, podría haber pasado como un accidente doméstico. Hay niños que se lastiman o reciben algún golpe costal. Sí, no presentaba lesiones de gravedad. Claro, por el tema de no presentar lesiones de gravedad. El mismo médico ya lo está diciendo. Igualmente, Anabella, hay un contexto. Ayer, cuando hablábamos de este caso, omitimos mencionar que el año pasado esta pareja habían sido protagonistas de un hecho policial. La mujer le había aplicado un puntazo a su pareja actual, en una situación también confusa, que había llegado borracho a la casa, habían discutido con el cuñado, y terminó herido de un puntazo. Evidentemente, hay una situación social, familiar, compleja, y es por eso que el tema se trata quizás de otra forma. Lo importante, Anabella, es que aguardan resultados de pericias médicas en el chiquito, el resultado de las pericias psicológicas a la mamá, y ver si declara o no que es el testimonio quizás más importante para la Fiscalía. Muchas gracias, Mandías.